Cielo, mañana, lujo al mercado de por la mar, la negrita va La pared es su patita, no suele ira tibia Con su rastro tejido donde lleva lo de verde No son las cinco aún, todavía no hay cielo suyo Cielo, mañana, lujo al mercado de por la mar, la negrita va